A tan solo 4 kilómetros de aquí, hacia el sur, en esta dirección, hacia el sur, está Fuenlabrada, una localidad vecina nuestra, donde ayer asesinaron a Alía, a Alía Díaz. Alía podía haber sido nuestra madre, nuestra pareja o nuestra hija, podía haber sido nuestra vecina, porque nosotros somos vecinos también de Fuenlabrada, vivimos al lado de ellos. Y ayer un desalmado, un hombre sin corazón, decidió quitarle la vida. Me gustaría que os pusieses todos de pie, porque queremos guardar un minuto de silencio, por el alma, por Alía Díaz. Manifestamos que la violencia hacia las mujeres es un obstáculo que impide la plena igualdad y atenta contra los derechos humanos. Nuestro lema de este año para la campaña, la violencia sexual, un abuso silenciado, pretende denunciar y concienciar sobre una de las formas de violencia más brutales utilizada contra las mujeres. Estamos aquí en este día solemne, por decirlo de alguna forma, donde se tienen que guardar muchos minutos de silencio por 93 asesinadas por feminicidio en este país, en todo el territorio español. Es un día importante, es importante para nosotros, para toda la sociedad, pero sobre todo es importante que pongamos voz a todas esas mujeres que han muerto por esta violencia de género, que han muerto simplemente por ser mujeres. Hay que trabajar mucho con los jóvenes y con los adolescentes y con los niños, porque la violencia se lucha contra ella desde la igualdad y desde la educación sexual. Hoy tenemos en el acto muchos alumnos de secundaria y yo les decía que ojalá, cuando ellos sean un poco más mayores, no tengan que estar celebrando ese tipo de cosas, ese tipo de actos, porque por fin se haya erradicado la violencia contra las mujeres. Desde Leganemos venimos reivindicando desde el primer día que son necesarios muchos cambios para que podamos decir que tenemos unas instituciones que acogen, que crean redes y que apuestan por la igualdad. Es fundamental que estemos todos en la calle pidiendo también mucha solidaridad, mucha empatía con ellas, pero también tenemos que pedir más recursos para que cuando estas mujeres decidan denunciar, tengan también la ayuda y el soporte de las administraciones y ese es un poco nuestro papel. Lo que tenemos que hacer es incrementar, tanto desde la Administración General del Estado, desde las comunidades autónomas, los propios ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano, incrementar esas partidas porque es algo que nos lo exige la sociedad y es algo de una cuestión democrática. Los juzgados son parte de la solución pero también es parte del problema. En este momento hemos detectado que hay algunos juzgados que son remisos a la hora de extender órdenes de alejamiento y eso conlleva que muchas mujeres no presenten denuncia, con lo cual existe un grave riesgo al no denunciar a la mujer. Estamos también, como no podía ser de otra forma, con el manifiesto que se ha leído en el Ayuntamiento que ha sido aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos porque creemos que de esto no se debe hacer ideología. Estamos todos apoyando la eliminación de la violencia de género, así se ha demostrado también con el pacto de Estado que han hecho todos y que han firmado todos los partidos en el Congreso, así que ni una más. Esto se tiene que terminar, tiene que acabar sobre todo con la base, con la educación fundamental en la igualdad y el respeto. Tenemos mucho por hacer, estamos en una sociedad supuestamente muy evolucionada pero todavía con estas 768 muertes desde el año 2003 parece que no vamos a avanzar todavía. Nos parece que tenemos que poner todas las herramientas necesarias de las administraciones, asociaciones y colectivos para erradicar la violencia de género contra la mujer. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más!